Buenos días. Entiendo que soy el único que tiene una presentación audiovisual en PowerPoint, pero para los que somos así del mundo corporativo, pararnos aquí sin una presentación en PowerPoint nos da demasiado miedo. Pero espero que sea algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Me han solicitado que por lo menos hable algo de mí, voy a hablar muy breve de mí, de dónde vengo. Luego hablaré también, espero que breve, de Copa, algunas cosas, muchas son conocidas. Y después voy a concentrarme más en el secreto detrás de los éxitos de Copa. Un secreto bien guardado, que ustedes van a ser el primer grupo que, y van a ver que es verdad, ustedes van a ser el primer grupo que escucha esta parte de Copa. Y cierro al final con un corto video. ¿De dónde vengo? Soy nacido y criado en la ciudad de Colón. Mi mamá de Colón, panameña, pero de papás españoles, que podemos ver en la foto. Mi papá colomense también, panameño, de papá colombiano, de Barranquilla, y mamá panameña. Colón, esta es una foto antes de mi época, si ven los carros. No encontré una más actual. Colón ha sido siempre, y especialmente en esa época, una ciudad multicultural, de muchos contrastes. De alguna forma, así era mi hogar también, con esas influencias de Colón, de España, de los colegios americanos, donde fueron mi papá y mi mamá. Y un menú, los menús comunes eran lengua de res, sesos fritos, arroz con coco y porotos. Fines de semana había tortilla española, había zancocho y de postre, apple pie o cupcakes. Nosotros juramos que así era normal en todos los hogares. Y créanme que había mucha gente que alimentara en mi casa. Pero bueno, suficiente de mí. Les hablo brevemente de Copa. He tenido la suerte, por un poco más de 30 años, de liderar una empresa que inició en 1947. Una empresa de más de 70 años hoy en día. Sin embargo, es una empresa donde no ocurrió mucho por varias décadas. Hasta 1992, donde empezamos a crear lo que hoy en día es el Hop de las Américas en Panamá. Lo que ocurrió en esa época, al comienzo de los 90, es que Copa no iba en ninguna dirección. Panamá salía de una crisis. Sin embargo, veíamos que teníamos la mejor posición geográfica. Estábamos en el medio de las Américas. Y nadie volaba entre Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Era imposible. No había vuelos. Y nos decían las personas, incluyendo nuestros competidores, que no habían vuelos porque no habían pasajeros. Nosotros empezamos a pensar diferente. Empezamos a decirnos, quizás no hay pasajeros porque no tienen cómo volar. No tienen cómo llegar a los lugares. Entonces, por supuesto que no hay pasajeros. Y así fue como empezamos, de una forma muy modesta, un centro de conexiones en 1992 con cinco viejas aeronaves de segunda mano y muy pocos vuelos. Con el tiempo eso ha crecido a lo que es hoy en día el hub de las Américas, con 81 destinos, 80 destinos conectados desde Panamá en 33 países. Entonces, más de 9.500 colaboradores, etcétera, etcétera, más de 100 aeronaves. Y somos, por un factor de 2 a 1, un hub con más destinos y más conectividad o más vuelos que cualquiera de los principales aeropuertos de América Latina. Incluyendo ciudades que son 10 o 20 veces el tamaño de Panamá. ¿Qué ha significado eso para nuestro país? Algunas cifras frías y las paso rápido. En cuanto a contribución al Producto Interno Bruto, la aviación contribuye cerca del 5% en Panamá. Y si sumamos el impacto al turismo que llega por vía aérea, esa cifra aumenta a cerca del 15% del Producto Interno Bruto. Adicional, la conectividad de Panamá es factor importante en el centro que tenemos de sedes regionales, de multinacionales, el sector logístico, zona libre, sector financiero, etcétera. Todos se nutren también de la conectividad del país. El camino no ha sido fácil. Y el crédito va hoy en día a las más de 9.500 personas que trabajan en Copa y dejan muy en alto el nombre de Panamá todos los días. Si yo tuviera que resumir mi labor en Copa, la resumiría en tres puntos. Asegurar que como empresa tengamos la visión correcta, que reclutemos y retengamos al mejor talento para lograrla y siempre asegurar que estemos apuntando alto. Pero, para aprovechar los minutos que me quedan, y no sé si voy a poder ser tan puntual con esos 15 minutos, pero trataré, creo que sí. Quiero presentarles al secreto de Copa. Y son las personas, no puedo presentarlos a todos, son 9.500 personas, imposible. Pero voy a presentarles a algunos de los líderes principales de Copa Airlines. Y les voy a hablar una reseña muy corta en fotos de cada uno de ellos. Empiezo con Daniel Gunn. Dan es nuestro vicepresidente senior de operaciones. Panameño, americano. Ha vivido en Panamá desde los 5 años. Hijo de misioneros. Vivió en las montañas de Bocas del Toro con los Bugliere. Su sobrenombre en Bugliere es Choga Jutre. Significa mono blanco. A él reportan mantenimiento, aeropuerto, operaciones de vuelo y servicio a bordo. Podría hablar muchas cosas maravillosas de Dan, pero creo que él prefiere que les cuente que uno de sus 5 hijos, J.D., es el furo alto que jugó en la selección de baloncesto sub-18 de Panamá, el número 13. Sigo con Vidalia Blois de Casado, vicepresidente de Recursos Humanos, panameña, abuelos de Panamá, de España y de Italia. Principal responsable por el bienestar de nuestros más de 9.500 colaboradores en 33 países. Fue la primera persona que recluté en Copa hace 29 años. Buscaba a alguien que transformara el servicio a bordo y ella estaba en otra aerolínea. Un amigo en común que la conocía me dijo, Pedro, si necesitas enderezar a Copa, yo conozco una mujer que es mejor que nadie. Todavía no he conocido a una persona con mayor capacidad de trabajo, sentido común y sin miedo a nada que Vidalia. Dennis Carey, norteamericano, ex ejecutivo de American y de United, vicepresidente senior de comercial y planificación, lo reclutamos en 2015, cuando las economías en América Latina se debilitaron y los competidores fortalecieron. Dennis nos trajo experiencia y conocimiento para complementar a un talentoso equipo de jóvenes panameños que enfrentaban nuevos retos. Con una gran claridad mental, es una de las personas más respetadas en Copa y en la industria y ha sido instrumental en los acuerdos comerciales con nuestros socios de Star Alliance. Ámbar Vargas, panameña, uno de sus abuelos es inmigrante italiano, los otros de Panamá. Es la más jovencita de mi grupo, directora de auditoría. Le encanta la aventura, lo cual ayuda en un trabajo que debe lidiar con las exigencias de ser una empresa regulada que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero no sé cómo convencerla que puede visitar Las Vegas sin tener que recorrer las avenidas en un zip line. José Montero, panameño, vicepresidente senior de finanzas y chief financial officer, abuelos de Panamá, España y Grecia, estudió aviación en Embry-Riddle y empezó en operaciones de vuelo en Copa hace 26 años. A José le toca dar la cara en las buenas y en las malas ante los 18 bancos de inversión y analistas que cubren la acción de Copa, adicionar a los múltiples fondos alrededor del mundo que son nuestros accionistas. Por suerte viajar no es un problema para él, ha visitado más de 115 países y no se ha perdido una Copa del Mundo desde 1994. Chris Amanishi, vicepresidente de control de inventario y tarifas, nigeriano-americano, es una autoridad en esta muy científica función. Cuando lo estaba tratando de reclutar, de convencer para que viniera a Panamá, le conté todo lo bueno de Panamá y le advertí al final sobre el tráfico. Su respuesta con una sonrisa fue, se ve que tú nunca has ido a Nigeria. Chris es mentor de muchos jóvenes en Copa, quienes ven en él una persona dispuesta a enseñar y guiar. Julio Toro, papá panameño, mamá brasileira de Porto Alegre, vicepresidente de tecnología, miembro del comité de estrategia y tecnología de Star Alliance, el grupo de ciberseguridad para la aviación en Estados Unidos y Panamá Hub Digital. En la mayoría de estos comités de industria es el único representante de América Latina. Fanático de la selección y del gremio de Porto Alegre, contento que esos equipos no juegan, ya que pondrían aprietos a sus hijos, por lo menos cuando eran más pequeños, como en esta foto. Diana Mishrachi, panameña, abuelos de Grecia, Jerusalén y Panamá, incluyendo nieta de Stanley Fidanke, quien fue pilar de la congregación con Cherit Israel. Directora de la experiencia de clientes, es una experta como pocos en Customer Insight, o el análisis de datos de comportamiento, preferencia y percepción de clientes. Con cero miedo a la batalla, Diana también lidera un equipo multidimplicinario en uno de nuestros más importantes proyectos de tecnología. Bolívar Domínguez, capitán de 737, vicepresidente de operaciones, abuelos, santeños y chiricanos, luego de haber reportado a varios vicepresidentes del extranjero, asumió el cargo con mucho éxito hace tres años. Es miembro del Consejo de Asesores de la IATA y ha sido uno de los pocos pilotos extranjeros invitados por la Boeing a probar en el simulador los cambios que solucionan el problema de los MAX. Ahmad Samani, iraní-americano, vicepresidente de operaciones técnicas, con plena confianza en su equipo, ha traído a Panamá los mantenimientos que antes hacíamos en el exterior, creando a la vez más de 300 nuevos empleos para técnicos panameños. Más importante, tiene un gran corazón, ama a Panamá y su torneo anual de golf. Este año rompió récord recaudando cerca de medio millón de dólares para nueve ONGs panameñas. Ivette Franco, panameña, abuelos de Panamá y de Grecia, directora de Asuntos Legales, empezó en aviación hace 21 años, experta como pocos en los acuerdos y leyes internacionales que nos regulan. Igual de importante, Ivette es la líder de una actividad a la cual pone toda su pasión, dedicación y entusiasmo que es nuestro viaje inolvidable. Y cierro con Jaime Álvarez, director de Carga y Courier. Papá chiricano, mamá sonian, él 100% chiricano. Gracias a la inventiva y persistencia de Jaime, se benefician cientos de exportadores panameños, quienes pueden llevar sus productos de forma rápida y segura a más mercados internacionales. Me imagino que él algún día se convertirá en exportador también si logra enlazar una de sus terneras. Para ellos trabajan miles de personas, panameños la gran mayoría, que hacen posible los múltiples reconocimientos que Copa logra año tras año, de los cuales hemos escuchado ya en la presentación de varios de ellos, incluyendo el de la puntualidad, que es bien importante para nosotros, no solo es nuestro referente, sino que prueba que en Panamá todo es posible, hasta ser puntuales. Cierro con un video, donde cinco otros ejecutivos de Copa nos van a contar cómo su trabajo contribuye a los éxitos de la empresa. Muchas gracias. En Copa en la entidad tenemos más de 9.500 colaboradores, la gran mayoría panameños como nosotros. Cada uno enfocado y comprometido en contribuir al éxito de nuestra empresa, demostrando que en Panamá podemos ser tan buenos como los mejores. Yo, como director de Inteligencia de Mercados y Distribución, contribuyo al éxito de Copa a través del análisis oportuno y la búsqueda de oportunidades de mejora de nuestros ingresos en los diferentes mercados en los que operamos, así como también en oportunidades para reducir nuestros costos de distribución en estos mismos mercados. Yo, de este tipo de negocio, de simbólicos en el que te hea, de asfali, son las dos y sin otro de repítulos en el que te hea y de teléfono y carcandramas. En este tipo de negocio, la compañía de la empresa, los que nos van a contar mejor ser un buen trabajo para que el negocio de la empresa se nos van a contar. Yo, ya que ya se convocen, y que los que nos van a contar en el final de la vida, I'm Edgardo Walters, safety senior manager. I contribute to the success of COPA by keeping the highest levels of operational safety in our operation. Everything's possible.